Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpa Noticias. A continuación presentamos los titulares. En Deportes. Delegación de Ajedrez del Huila participó en Campeonato Nacional de Menores en la Universidad de Quindío. Conozca los resultados que se consiguieron. Avanza la logística de la clásica nacional, futuras estrellas, ya todo listo para recibir ciclistas de todo el país. Al finalizar, luego de un mes y medio de trabajar en la vía que conduce al relleno sanitario Los Ángeles, hoy se terminan los cumplimientos establecidos con la comunidad. En el Huila, en los corridos del año, se han presentado un aumento en los accidentes de tránsito sobre la Ruta 45 que involucran en un 60% a motociclistas. En el marco del plan Cazador, la Policía Metropolitana de Neiva ha dado detalles sobre la desarticulación del grupo delincuencial denominado Los Pollos, dedicados al hurto en modalidad de atraco a personas con la utilización de armas de fuego y armas cortopunzantes. Los integrantes de este grupo todos contaban con antecedentes judiciales por varios delitos. En el marco del plan Cazador, la Policía Metropolitana de Neiva entregó detalles de la investigación de aproximadamente nueve meses que permitió la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Pollos. Se logra la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Pollos, en un trabajo articulado que duró aproximadamente nueve meses, hechos que se venían presentando desde el año pasado, pero que desde comienzos de este año inició este trabajo investigativo, que da como resultado la captura de cuatro de sus integrantes y dos más que ya se encuentran privados de la libertad con imputación de cargos, en total seis integrantes. Los capturados fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado concierto para delinquir por más de 15 hechos de hurto donde sus víctimas principales eran mujeres. Afectaban principalmente la comuna 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. La 8 era donde era su centro prácticamente de operaciones, donde vivían todos y cada uno. Afectaban especialmente los barrios Ipanema, El Jardín, Prado Norte, La Esperanza, Centro, Villa Milena, Camilo Torres, Urdaneta, El Mirador, La Gaitana, Santa Inés y Calixto. Calixto obviamente por la cercanía también a la comuna 8, también generaban bastantes afectaciones en este barrio. Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente, donde un juez de control de garantías determinó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los individuos conocidos como el indio y pollo malo y con medida de detención preventiva en su lugar de residencia a los hombres conocidos como el mueco y alias muelas. La Defensoría del Pueblo en el departamento de Luvila alarma sobre el posible constante paso de grupos armados ilegales en tres municipios del departamento de Luvila, entre ellos Nátaga, Paicol y La Plata. Además solicitan que la zona esté custodiada por las fuerzas militares. La Defensoría del Pueblo desde un tiempo para atrás ha venido realizando un par de alarmas debido al paso constante de grupos armados ilegales por las carreteras de Luvila, especialmente en tres municipios tales como Nátaga, Paicol y La Plata. Lo que se ha previsto por la Defensoría es que existe una vinculación en esos límites del departamento del Cauca con el departamento de Luvila, una fuerte actividad del cultivo de marihuana que es trasladada y es movida por todas estas vías del departamento de Luvila que enlazan a los municipios de La Plata y de Nátaga e inclusive una margen reducida del municipio de Paicol. La entidad manifiesta que se trata de disidencias de las FARC, tales como la de Goberto Ramos. Sin embargo, pide mucho más presencia de fuerzas militares en la zona ya que es poco vigilada. El paso de ellos o de todas sus estructuras que están dedicadas al negocio o al cultivo y a la comercialización de la marihuana que pueden utilizar para la salida de estas mercancías las vías de nuestro departamento que no son quizá de pronto lo suficientemente vigiladas y custodiadas por la fuerza pública y las autoridades que son competentes de realizar la inteligencia. Hay que recordar que el Luvila en su totalidad es un estratégico corredor vial para la comercialización de estupefacientes. Desde la Defensoría se espera que las entidades pertinentes estén más pendientes ante esta alerta arrojada. La Policía Metropolitana de Neiva dando cumplimiento al plan Cazador. En las últimas horas logren la captura de una persona requerida por el delito de homicidio. Conozca más de estas acciones judiciales a través de nuestro balance judicial. Unidades adscritas en la seccional de investigación criminal Sijín lograron la captura por orden judicial de Luis Arbey Gómez Rivera, conocido como Lucho, de 36 años de edad, por el delito de homicidio agravado. Lucho, quien tiene anotaciones como indiciado por los delitos de violencia y transfamiliar hurto agravado y fuga de presos, fue dejado a disposición de un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para cumplir condena a 25 años en establecimiento carcelario. Y un informado del cuadrante 21 adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín en desarrollo de actividades de vigilancia y control sobre la calle 28 con carrera 11W del barrio Triángulo, observan a un sujeto conocido como Juan Carlos Gil Jojova, de 26 años de edad, quien se moviliza en una motocicleta Yamaha XTZ 125 color blanco, quien al precartarse la presencia de los uniformados intenta persuadir, situación por la cual de manera inmediata y efectiva reacción se le realiza el registro preventivo y de esta manera se verifican los números consistentes al motor chasis encontrado sus inconsistencias. Así las cosas proceden a su captura, siendo dejado a disposición de un juez de garantías, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica. En Pitalito, según el mandatario local, han aumentado los piques, sobre todo en las vías que dan acceso a la ciudad, dejando como saldo un resultado de tres víctimas al practicar estos piques ilegales, situación que preocupa tanto a los entes departamentales y sobre todo a la comunidad. Alerta entre la comunidad de Pitalito por el aumento de piques ilegales, situación que se presenta en horas de la noche y sobre las principales vías que dan acceso a la ciudad. Efectivamente, los piques ilegales es una práctica que se ha venido incrementando, especialmente en las vías de acceso a la ciudad de Pitalito. Una actividad que, por supuesto, reprochamos, una actividad que por conducir de manera temeraria y, por supuesto, en riesgo absoluto, tanto para quienes conducen como para las comunidades, ha generado la alerta de toda la ciudadanía. Esta conducta irresponsable, como la denomina el mandatario de los lavoyanos, ha dejado un saldo de tres personas muertas y varios heridos, en muchos casos menores de edad. A la fecha lamentamos que hayan ocurrido tres fallecimientos y más de 17 personas han estado implicadas en estos hechos que corresponden no a accidentes de tránsito, sino a conductas absolutamente irresponsables por quienes infringen las normas de tránsito y vuelvo, insisto, con su conducción temeraria, atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Toda la fuerza pública tiene la instrucción de requerir a quienes están en ese tipo de comportamientos. Para el funcionario, esto conlleva una corresponsabilidad que involucra a los padres de familia para que estén pendientes de lo que hacen sus hijos. El llamado es a los jóvenes a hacer uso responsable de la vía y a garantizar la transitabilidad de los demás actores viales. A continuación llega toda la información deportiva que nos tiene Wendy Vaquero. Wendy, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpanoticias, una sección que es patrocinada por la Terraza del Gol, la mejor cancha sintética de la ciudad de Neiva. La mejor cancha sintética, ubicada en el mejor sitio de Neiva, la Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Ambiente familiar, parqueaderos privados y seguridad para los visitantes. Reservas 315-538-1285, 315-689-6362. La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Se cumplió con éxito el Campeonato Nacional de Ajedrez Categoría Menores que se realizó en Armenia. Este importante evento tuvo participación de la delegación gulense con 11 deportistas. Conozca a continuación cuáles fueron sus resultados. Del 30 de septiembre al 2 de octubre, se realizó en la sede de la Universidad de Kindío, Armenia, el Campeonato Nacional de Menores en las categorías Activo, que son 15 minutos más 10 segundos de incremento para cada jugador, y Blitz, que son 4 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. El evento contó con la participación de más de 200 jugadores de las principales ligas de ajedrez del país. Iguila contó con la participación de 11 deportistas de municipios de Neiva y Pitalito, logrando destacados resultados. El mejor de ellos es el Campeonato por Equipos en la Categoría Sub-16, logrando la medalla de oro Nicolás Durán Cardoso del Club Columbus American School y Tania Isabela Galíndez del Club Laoyano de Pitalito. También logramos un tercer puesto por Equipos en la Categoría Sub-8, con Tobías Castro Andrade y María Antonia Trujillo, también del Club Columbus American School. Asimismo, en modalidad individual, 4 ajedrecistas huilenses lograron llegar al podio. Se logró un tercer puesto en la Categoría Sub-18, con Tomás Durán Cardoso, en la Categoría Sub-16, con Nicolás Durán Cardoso. En la Categoría Sub-16, Femenino, logramos dos subcampeonatos, dos medallas de plata, contra Isabela Galíndez de Pitalito, la modalidad Tiwi Bliss, logró ser subcampeona. En la Categoría Sub-10, logramos el tercer puesto con Ángel Damián Muñoz. Con estos eventos, los deportistas de los diferentes municipios del Departamento del Huila logren mejorar su nivel ya que se ponen a prueba a nivel nacional. Adicionalmente, la delegación agradece el apoyo de la empresa privada por apoyar con recursos económicos este viaje. A final de mes se realizará la Clásica Nacional Futuras Estrellas, un evento que recibirá a ciclistas de todo el país y tiene una amplia organización en logística. Por ello, el presidente de la Liga, Jaime Acevedo, nos da detalles de lo que va avanzando esta organización. Ya todo está listo para recibir a ciclistas de todo el país en la Clásica Nacional Futuras Estrellas en el Departamento del Huila. Por ello, desde la organización del evento se ha avanzado con la logística para contar con todo lo establecido por la Federación Colombiana de Ciclismo. La Clásica Futuras Estrellas está avanzando muy bien, estoy muy feliz, muy contento porque ya tenemos el permiso para el cierre de vías. El Interhuila nos apoya con parte del recurso, tenemos toda la logística montada y estamos muy emocionados porque las inscripciones han respondido. Tenemos una buena cantidad de muchachos inscritos y con toda la energía para que el evento sea uno de los mejores de Colombia. Las inscripciones siguen abiertas para los deportistas que deseen unirse en esta competencia, desde los 11 años de edad en rama femenina y masculina. Tenemos deportistas de casi todo Colombia, de Córdoba, de los Santanderes, del Valle de Antioquia, del Tolima, Caquetá, Putumayo, en fin. Contamos con una participación importante, lo más importante de esto es que son niños desde los 11 años, estamos trabajando muy duro por la masificación del ciclismo colombiano, niños y niñas de los 11 años hasta los 23 años de edad. Agradecer al Interhuila, la Alcaldía de Neiva, Alcaldía de Rivera, por ese apoyo que nos dan, primero que todo, económico, aparte del Interhuila, y los permisos en cuanto a las alcaldías de Rivera y la Alcaldía de Neiva. La Clásica Nacional Futuras Estrellas tendrá tres etapas, desde el 21, 22 y 23 de octubre, donde se recorrerán una contrarreloj individual de 5 kilómetros en el municipio de Rivera, un circuito rural de 14.6 kilómetros por vuelta por Playa Juncal y un circuito en Neiva por la carrera séptima de 3.8 kilómetros por vuelta. El kartista huilense Sebastián Garzón logró quedarse con el campeonato de la Rotat Smats Colombia, un importante título para este joven opita. En Cajicá se llevó a cabo la última fecha del campeonato de karting Rotat Smats, donde nuevamente el Huila logró otro título nacional, de la mano de Sebastián Tatán Garzón. En su regreso al escenario nacional, tras casi un mes de competencia en Europa, el piloto neivano no dejó nada al azar y logró la victoria en la carrera final de la categoría junior, consiguiendo así la segunda consagración nacional para el departamento en esta temporada. También hubo participación de Sebastián Banegas, quien tuvo doble competencia en mini y en junior en la primera categoría, logró la tercera casilla, mientras que en junior clasificó en la sexta plaza. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos con Ana María para que continúe con más información. Televidentes, que tengan una feliz noche. Gracias Wendy, visita nuestra página web www.alpavision.com.co, allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También les quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias, y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias de Iván. Al regreso, esperemos. Luego de un mes y medio de trabajar en la vía que conduce al relleno sanitario Los Ángeles, hoy se terminan los cumplimientos establecidos con la comunidad. En el Huila, en lo corrido del año, se ha presentado un aumento en los accidentes de tránsito sobre la ruta 45, que involucran en un 60% a motociclistas. Desde hoy hasta el primero de noviembre, los compradores del billete completo, la lotería, podrán participar para un viaje con todos los gastos pagos. Ya regresamos con más información de Neiva y el departamento de Luila. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Alpazurnet, más cerca de ti. Prepárate porque muy pronto visitaremos su hogar y con unos sencillos pasos podrás ganarte fabulosos premios. Por medio de nuestras redes sociales en Instagram como Alpavision Surnet, en Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias y en la señal del Canal 2 estaremos anunciando nuestra visita. ¿Cómo ganar? Muy fácil. Debes ser usuario Alpazurnet, estar en casa el día que te visitemos, por supuesto tener la factura al día y mirar la programación del Canal 2. Espéranos. Allá vamos. Alpazurnet, premios tu puntualidad. Estar al día con tus facturas trae grandes beneficios. Participa en nuestros sorteos semanales y gana una y otra y otra y otra vez. Es muy fácil. Solo debes ser usuario Alpazurnet, pagar a tiempo tus facturas, no perderte la programación del Canal 2 de Alpavision y listo. Un nuevo premio espera por ti. La revista Medio Escrito de Alpazurnet. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alfavision.com.co. La revista Orgullosamente Opita para que vean. ¿Te imaginas poder ver y participar de toda nuestra programación en vivo y en directo? Ahora es posible. Tabaquito Show, Alpanoticias, Maquena, Gózate la Semana y muchísimo más. Además podrás participar de todos nuestros juegos y ganar increíbles premios. Alpazurnet con la comunidad. Espéralo muy pronto. No te desconectes de nuestra programación y entérate de los últimos detalles. Super Cristal. Todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos aquí en Alpanoticias. Con total éxito culminó el cumplimiento después de haberse acordado por parte de los entes gubernamentales el arreglo de la vía que conduce hacia el relleno sanitario. Es de recordar que la comunidad realizó un paro el pasado 25 de agosto. Luego de que habitantes de las veredas cercanas al relleno sanitario realizaron un cierre parcial de la vía por el mal estado en donde la alcalda de Neiva llegó al lugar a realizar unos acuerdos en donde hoy dan por terminado al apautado ese 25 de agosto. Consistía en primer lugar hacer un mantenimiento a la vía en afirmado el cual inmediatamente el 26 comenzamos y lo terminamos el 31 de agosto. Paralelamente con eso hacer un parcheo de la parte pavimentada de la vía el cual con la colaboración de Ciudad Limpia que aportó la mezcla asfáltica inmediatamente procedimos a hacerlo y también lo concluimos. Paralelo con eso también la pavimentación de aproximadamente 110 metros de vía al ingreso al relleno también con la colaboración de Ciudad Limpia lo hicimos y ya está completamente concluido y quedó faltando algo que comenzamos el 16 de septiembre que era un tratamiento superficial con emulsión mezcla con emulsión de un kilómetro el cual nos llegó la mezcla, nos comenzó a llegar puntualmente aportada por Ecopetrol el 16 de septiembre y concluimos el 30 de septiembre por la tarde cuál era el compromiso que tenía la administración. A pesar de las condiciones adversas del clima se dio cumplimiento a los acuerdos pautados con la comunidad durante un mes y medio en los trabajos realizados en la vía. Es un mejoramiento súper grande porque pues la verdad han habido muchos accidentes pues por lo mismo porque la carretera está en mal estado y pues la verdad también para nuestra salud porque mucho polvo a veces los carros de la basura pasan súper rápido y pues todo el polvo va hacia nosotros y por eso pues existen las enfermedades. El que se combine lo pactado para la comunidad es un alivio grande debido a que se mejora la facilidad de llegar a sus respectivas viviendas se disminuirá los accidentes de tránsitos y las personas enfermas. En lo corrido del año se han presentado sobre la ruta 45 más de 180 accidentes de tránsito en donde un 60% son involucrados los motociclistas. Según el teniente Jimmy Aya jefe de la seccional de tránsito y transporte se debe a la imprudencia por parte del conductor. En lo corrido del año en el departamento de Lula han habido un aumento en cuanto a accidentes de tránsito en comparación al año pasado donde el 60% involucran a motociclistas. En lo corrido del año hemos tenido desafortunadamente 127 homicidios en accidentes de tránsito también se han visto involucrados 170 personas lesionadas en estos siniestros viales y en caso de siniestralidad sin afectación a la integridad de las personas 509 casos en lo recorrido del año. Es de anotar que desafortunadamente tenemos un aumento en comparación con el año inmediatamente anterior producto obviamente de las imprudencias que cometen nuestros actores viales especialmente los conductores de vehículos tipo motocicleta. Los municipios donde más se presentan accidentes en el área urbana y autopista son Pitalito, Garzón y La Plata. Los sitios en los que más se presentan aquí en el departamento del Huila tenemos inicialmente Pitalito digamos que es el municipio que más aporta a la accidentabilidad vial seguido del municipio de Garzón y por último el municipio de La Plata obviamente que incluye las vías por las cuales se llega a dichos municipios y también la accidentalidad interna que es digamos lo más complejo que se tiene el tema de controlar o hacer esa prevención vial dentro de los mismos municipios. La Policía de Tránsito y Transporte en el Huila realiza diferentes actividades preventivas en cuanto a concientización sobre el uso responsable de las vías a cumplir con las normas de tránsito y evitar imprudencias que pongan en riesgo la integridad de los viajeros. A continuación conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Gracias Ana buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes bienvenidos nuevamente a esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias para el día de hoy 4 de octubre empezamos Euro 4.438 con 38 centavos bajó el euro el petróleo se cotizó en 83 dólares con 19 centavos subió el petróleo a continuación los precios de los productos de la canasta familiar la mora tiene un valor de 4.990 esto por 5 libras la zanahoria tiene un valor de 1.200 pesos la libra la ullama tiene un valor de 950 pesos la libra y el tomate tiene un valor de 1.200 pesos la libra estos son los precios de los productos de la canasta familiar agradecemos a su subvertienda la 20 quienes nos suministran los precios que les damos a nuestros televidentes esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alpa Noticias sigue Ana con toda la información de Neiva y el Huila desde hoy hasta el 1 de noviembre se llevará a cabo una estrategia comercial para todos los fieles compradores del billete la lotería del Huila podrán participar por un sorteo de un viaje con todos los gastos pagos comprando todo el billete desde hoy hasta el 1 de noviembre la lotería del Huila lleva a cabo una estrategia comercial para los compradores del billete con un viaje con todos los gastos pagos en el día de hoy la lotería del Huila lanzó una estrategia comercial que se llama el viaje de tu vida con la lotería del Huila en donde a partir de este sorteo 4567 que se juega hoy martes 4 de octubre empieza digamos a correr esta estrategia en que consiste las personas que compren el billete completo a partir del sorteo de hoy 4567 hasta el sorteo 4571 del 1 de noviembre billete completo podrán participar por un viaje a la playa todo pago para dos personas este sorteo se va a llevar a cabo en vivo e indirecto y deben depositar en el billete sus datos personales y leer muy bien los términos y condiciones durante el sorteo será llamado tres veces para la persona ganadora de no contestar se llamará a la siguiente persona y así sucesivamente hasta que conteste en todos nuestros puntos autorizados en el departamento del Huila digamos acá también en la lotería vamos a tener unos buzones para que la gente deposite sus billetes completos con la información pertinente al respaldo digamos de cada billete la información tiene que ser clara y legible para que nosotros podamos sortear sin ningún contratiempo pues ese viaje que está dando la lotería del Huila hay que tener en cuenta que es importante pues aclararles que primero pues jueguen el sorteo con su billete ya en el evento obviamente si ven que no han ganado pues si procedan a depositar el billete de manera completa el día del sorteo lo realizaremos posterior a ese primero de noviembre en donde reuniremos precisamente todos esos buzones donde ustedes han depositado los billetes de la lotería del Huila y vamos a hacerlo en vivo y en directo es de recordar que sólo aplica para el departamento del Huila sólo será un ganador para el viaje a la playa para dos personas con todos los gastos pagos el viaje será en una fecha especial en el mes de diciembre un balance positivo dejó la brigada de salud y cultura que se realizó el fin de semana anterior en el parque mirador del sur ubicado en la comuna 6 de la ciudad de Neiva en donde la danza y los chequeos médicos hicieron una jornada agradable la secretaría de cultura se unió a la brigada de salud que se llevó a cabo el primero de octubre en la comuna 6 de la ciudad de Neiva donde se incentivó a través del arte esta comunidad a que disfruten del folclore y de los espacios que se brindó durante la jornada esto es una gran mega brigada con un esfuerzo grande que ha hecho la alcaldía de Neiva en nombre del alcalde de Gorky Muñoz Calderón y de nuestra secretaria de cultura la doctora Marieta Trujillo en convocar a toda la institucionalidad para que hoy en el parque del mirador del sur esté reunida toda la comunidad de la comuna 6 para poderles ofrecer todos los servicios de toda la institucionalidad neipana y esta gente que le cuesta muchísimo trabajo salir a un centro a pedir alguna solicitud lo puede hacer directamente aquí en su barrio yo creo que la cantidad de gente que hoy ha asistido ha sido muy importante y tanto la secretaria de cultura me imagino como el señor alcaldesa que se satisfechos por toda la cantidad de gente que hoy ha acudido aquí para que la institucionalidad pueda ofrecer todos los servicios abiertamente a la comunidad especialmente la secretaría de cultura que hemos traído una oferta cultural que consta de música danza teatro para animar y para con ella poder cumplirle a la comunidad de la de la comuna 6 en el parque mirador del sur durante toda la mañana se evidenció la gran acogida por la comunidad a esta brigada de salud futura los cuales disfrutaron de cada uno de los espacios brindados por las diferentes entidades invitadas dejando un balance positivo extremadamente feliz más de 3 mil personas accedieron el día de hoy en esta gran brigada de salud social cultural y comunitaria de la comuna 6 donde llegaron más de 35 instituciones a prestar todos sus servicios tuvimos desde el CIDBEN Familias en Acción Jóvenes en Acción Dirección de Justicia la Casa de la Justicia Dirección de Espacio Público el CRAT Centro de Atención Regional para Víctimas Desplazados del Conflicto tuvimos más de 9 emprendimientos de una feria de emprendimiento juvenil tuvimos el tema de Gobernación del Huila con Asuntos Sociales la Secretaría de la Mujer Secretaría de Salud la ESE Carmen Emilia Ospina el Nueva EPS bueno hay un sinfín de instituciones que hoy brindaron una gran oferta social a toda la comunidad pero en especial a todos los habitantes de la comuna 6 creo que es una experiencia supremamente valiosa que hay que resaltar el día de hoy y que pues ojalá podamos que quede constituida año a año para obviamente ofrecer más servicios el factor fundamental Secretaría de Cultura prestó un gran acompañamiento y un gran servicio el día de hoy con bandas papalleras actividades culturales presentaciones hubo arte hubo danza hubo cultura hubo música el día de hoy se llevó a cabo la actividad la mega brigada que teníamos programada aquí en la comuna 6 en el parque Mirador del Sur para todos los habitantes de la comuna 6 y todos los usuarios del municipio de Neiva que quisieran asistir ¿cierto? tuvimos varias empresas aliadas entonces estuvimos con Secretaría de Competitividad Oficina de Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila también se unió CISBEN estuvimos también con Secretaría de Deporte Recreación Secretaría de Cultura la Agencia de Empleo para el SENA Cruz Roja Empresas Públicas Policía Metropolitana y por supuesto ese Carmen Emilio Espina la articulación fue llevada a cabo y la organizamos con todos los ediles presidentes y todos los líderes comunitarios de los barrios de la comuna 6 con ellos se organizó y se articuló el balance de la jornada es un balance positivo porque conseguimos que la gente y los usuarios de la comuna 6 las personas la población de esta comuna pues asistieran a la actividad la megabrigada organizada y participaran de todos los servicios que trajimos para ellos incluyendo los servicios de salud que trajo la S. Carmen Emilio Espina sin duda alguna el arte es una pieza fundamental para que se lleve a cabo eventos como este que permitió que los habitantes de la comuna 6 de la ciudad de Neiva vivieran una jornada de salud y cultura hoy como todos los martes los quiero invitar a que disfruten del sorteo de la lotería de Luila a las 10 y 30 de la noche que será transmitido en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales en Facebook como Canal 2 Alpa Visión Noticias y también en la señal de televisión del Canal 2 de Alpa Surnef la suerte está de tu lado compruébalo llegó el momento de ganar con Lotería de Luila compra tu billete y conéctate a nuestras transmisiones de Facebook Live desde las cuentas de Alpa Visión Noticias y Lotería de Luila todos los martes a las 10 y 30 de la noche o en la señal de televisión del Canal 2 de Alpa Visión la fortuna de este martes puede ser tuya recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva eso ha sido todo por hoy nuestra emisión central de las 8 de la noche pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche los quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook como Canal 2 Alpa Visión Noticias en Neiva Luila Alpa Noticias la verdadera opinión